Música 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 el gobierno y recibiré tu pala. Al venir la tracatea, el gobierno y su país. No me disparo a quien eres, no me disparo en la cruza Del buen día y del ser hecho, me bastaba su grandeza No me disparo a quien eres, no me disparo a quien eres No me disparo a quien eres, no me disparo a quien eres No me disparo a quien eres, no me disparo a quien eres No me disparo a quien eres, no me disparo a quien eres No me disparo a quien eres, no me disparo a quien eres No me disparo a quien eres, no me disparo a quien eres No me disparo a quien eres, no me disparo a quien eres La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!